Música Que tal bonito y adorable auditor youtubero que acompaña una vez más a los gordos bajo el árbol En un nuevo video del canal, en esta ocasión estamos aquí echándole mano a un videojuego no tan nuevo Pero que en el pasado E3 retomó cierta importancia ya que fue presentado su secuela Se trata de Dishonored, este juego de Bethesda que llamó mucho la atención desde su lanzamiento Hay que decirlo, hay que dejarlo claro, no fue el juego quizá más popular Pero si pudo juntar una buena cantidad de fans alrededor del mundo Más que nada por su temática Temática que por cierto Bethesda acostumbra a utilizar en la mayoría de sus juegos Y que está muy bueno, me gusta mucho esa temática, me gusta mucho ese ambiente Y yo creo que más allá de las cosas que se han dicho acerca de esta compañía En los últimos años ha estado dejando en claro muy bien Porque es una de las principales imágenes de los videojuegos Uno de los protagonistas de la industria Y bueno, con Dishonored pasó algo muy raro Porque cuando fue lanzado se tuvo una impresión de él bastante peculiar Por un momento se pensó que no sería lo que hoy en día es Más sin embargo ya después fue que se pudo ver el gran potencial De esto que hoy se está convirtiendo ya Que en futuro se convertiría pues en una bonita y nueva serie de los videojuegos Hay que decir que lo que más me gusta de estos estilos Es que usan como el factor de ciencia ficción en la mayoría de los juegos Tal es el caso por ejemplo de Doom Se usa mucho la ciencia ficción Se usa mucho las cosas de conspiración Un claro ejemplo Un claro ejemplo es Wolfenstein Lo vimos más de cerca con la nueva entrega de New Order Y es una cosa que a mí me gusta mucho en particular Porque trata sobre las teorías que existen alrededor de las diferentes historias Por ejemplo el Wolfenstein Habla de lo que mucha gente hoy en día sigue diciendo Que los nazis que Hitler contaba con tecnología muy adelantada a la de su época Hoy en día se sigue hablando de eso Y por ejemplo en la historia del Capitán América Se habla mucho de esto Se aborda el tema de que si los nazis en realidad estaban adelantados A la época en la que vivieron Si Adolfo Hitler tenía nexos con seres de otros lugares Y bueno Estas temáticas se aborda mucho en los juegos de Bethesda Es algo que a mí me encanta Quizá el Devil We Team Si está como desarrollado en nuestra época actual Pero sin duda alguna yo creo que tiene elementos de ciencia ficción Entonces este juego de Dishonored me llama mucho la atención En la presentación de Dishonored 2 en el E3 anterior Se llevó muchas palmas la compañía Se llevó palmas y después de presentar otro gran juego como es Fallout 4 Y bueno yo creo que la gran ganadora sin duda alguna del pasado E3 Fue Bethesda Con sus múltiples hazañas que pudimos ver Yo creo que esto más allá de opacar a otras empresas Yo creo que demostró que no estaba como perdida Estaba ahí como un poco oculta entre los de siempre Pero estaba trabajando Luego con la salida de Doom Que ha estado súper retrasada Y que por fin en este E3 Se pudo ver algo más concreto Y pues se pudo dar ya un gameplay En el cual pudimos ser testigos De la grandeza de esta franquicia Voy a jugar un poco La historia de la campaña de este juego No voy a jugarla toda Quiero jugarla toda Pero todavía el canal No está como preparado para eso Entonces No dudo que en un futuro Este Podamos jugarla completa Podamos subirla al canal Porque es una historia muy Muy entretenida Muy interesante la de Dishonored Y yo creo que vale la pena Que esté en este canal Estoy aquí La morrilla Quiere jugar un poco a las escondiditas Pero este Pues lo que estuve leyendo No es que a este cuate Le echan la culpa De Del asesinato de alguien Y por ahí hay bromas Que el vato Pues no asesinó a nadie No mató a nadie Pero Más sin embargo Pues para poder demostrarlo Pues mata un chingo de gente Entonces Al final Si se vuelve asesino El güey Pero yo creo que Pues por una Por una causa Digo Esto no justifica Que ande matando A quien Se le ponga enfrente Pero pues es para Para poder Comprobar Que el no asesinó a nadie Y para recuperar Pues A la morrita Este No sé como Como vaya a hacerle No No tengo ni la menor idea Así que esto no se le puede Considerar Spoiler Pero Pero Este Se nota que está Bastante bueno Soy como una especie de Es como una especie De mensajero Algo así No sé Pues bueno Este es como Quien dice La La jefa Creo yo Ahí le vamos a dar Este Un Una nota No sé que Un reporte Dice O un reporte De la empresa Un reporte Este Creo que está un poco triste Porque Ha habido cosas Ahí que no deben Y esta es la morra En la que estamos jugando Con nosotros Es la hija Supongo Y pues bueno No sé que vamos a hacer Ahorita Son tristes Y este Oh Dice que No sé Hechos Oh Que cosa es eso We Dice Combate Presiona Ok Ok Muy bien Que mal Son estos We Le digo que Estos de Bethesda Ponen Cosas así Como De conspiración We Me gusta Me gusta Que son estos Bueno No se matan Son como Los de Bioshock Como Los weyes Estos De pájaro Si Oh No Tienen Poderes We Tienen Poderes Le pegaron A la vieja La vamos No La mataron Cabrón We Pinche Puto We Se llevaron A la morra We Ahí es donde Se llevan Entonces A la morra Y me dejan A esta vieja Muerta Me dice Que proteja A la niña Y que la encuentre We Simón We Simón Yo la encuentro Se murió Oh Van a creer Ah Aquí es donde Imagino Cren Que yo la mate Que yo mate A la señora Será que Lo van a matar We No creo Porque se acaba El juego ¿No? Pero Pinche pelón No me dio buena espina Desde que llegué Me culpó De algo Oh Me va a matar We Oh Me mató We No mames We Que pedo We Y ahora Que Será que No mames We Y ahora Que voy a hacer We Será que voy a hacer La morra Ahora Será que me mató We No mames Me mató Que cagado We Estoy en la presión Estoy en la presión No me mató Ok Ok Estoy Este we Es el que estaban Pintando Me queman Me están marcando Como vaca We Pinche pelón Puto Siento Que el pelón Es el que está detrás De esto Se le ve Se le ve Se le ve Que ese pinche pelón Es Oh Que madre Empres Que madre Es empres We Yo no sé Que es empres No sé Lo tengo muy No tengo muy chido En inglés No sé Que madre Es empres Si le entiendo Más o menos Lo que dice Ese wey Pero No sé Que madre Es empres Pero el caso Es que dice Que está muerta O sea Obvio No Le enteraron Un pinche machetón Puedo Puedo Escapar O sea Puedo salirme De este pinche diálogo Pero Necesito saber Qué pedo O sea No sé inglés Muy bien Pero necesito saber Qué pedo Ok Que me lleven De vuelta A la celda Si sé un poco inglés Wey O sea No Tampoco estoy Tan cagado Pero Pues vamos a ver Qué pedo Aquí ya estoy En mi celda Y bríllala Qué madre Es una piedra Wey Bríllala Esa madre Es comida Debe ser comida Sí Una llave Wey Una llave Sí Sí Agárrala Puta Tan fácil Wey Como el pinche chapo Wey A mí se me hace Que así Lo dejaron salir Wey Le dieron la llave Con Con la comida Ok Aquí voy Ok Un cabrón Ok Un asesinato Sigiloso Es como los de Batman Wey Y que Ah no Mami No se dieron cuenta Wey Aquí Este se dio cuenta Obvio Sí Wey Se dio cuenta Wey Como que Que avisaron A la A la banda De que me había Ellos escapar Puta Que me mordió Wey Que me mordió Me pegó algo Wey Que fue Wey Aquí Subo Creo Sí Sí Subo Y Ok Ok Find Explosive Hay que encontrar No explosivos Voy a comer También Digo que es Como Pues como Todos los juegos De Así Chidos Como los Bioshock A mí me encantan Los Bioshock Banda Me encantan Desde el primero Me han gustado Muchos Muchos Los Bioshock Todos El uno Y el último En especial El dos Casi O sea Si me gustó Pero Casi no me llamó Mucho la atención Que digamos Pero si Estuvo bien chido Y aquí Que hay que hacer Wey Oh Cabrón Aquí Ha de ver Cabrones Oh no No hay nadie Wey Dicen Ok Ok Aquí Entra El carto De interrogación Aquí está Aquí es donde estaba Yo creo Aquí es donde estaba Yo Creo No sé Ahí están los explosivos Corre Wey Corre Y Lo agarro Quien sabe Que voy a hacer Con los explosivos Me imagino Que voy a volar El lugar Una mamada Así En venganza Wey Y Ahí hay un cabrón Wey Machetealo Wey Ah viene otro Wey Aquí se me va a dar una Begisa Wey Mierda Oh no hay nadie Wey No hay nadie Que fácil Wey Aquí Aquí se cabrones Wey Ok Aquí Tengo que Que atravesar Todo esto Madre Ya está Hasta la puerta Me indica Salen Acá hay Algo A la A la izquierda Creo que Ah Son Los controles Ya lo vi Los controles Para qué Para No sé Ah Para abrir La puerta Wey Muy bien Oh Aquí hay un cuate Oh ¿Cómo que hace Si Estas ejecuciones Son Muy Muy Este Muy frecuentes En este tipo De juegos Aquí Ah Aquí Nos va a poner Ah es para Volar la puerta Wey Muy bien Ok Aquí nada más Escapo ¿Qué hago? Oh el puente No 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 Me tiro Si Me tiro Me Será que Me Me agarren Wey No wey Si ni me agarran Bien fácil Wey Que fácil Te escapas Ok Ya salí Ya salí De la prisión Y ahora Ok 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 Este es como una Como Para cargar Este es como Para cargar Para cambiar De escenario Para que se genere Un nuevo Este Un Se renderice Otro Otro lugar Del mapa Muy bien Y Está cerrado Wey Oh Que chingero De rata Wey Si la puedes matar Wey Si Y aquí Que madre Oh Por arriba Ok Aquí hay una nota Ok Ok Más o menos No sé Que madre Dice No sé Como que Un wey Me hizo el par Y me sacó De la cárcel Y quiere Que yo lo vea En cierto lugar No sé En qué lugar No lo entendí Ahí ya Pero Si quiere Que yo lo vea En un lugar Uy Abajo están Esos cabrones Se los comen Las ratas Wey Se los comen Las ratas No mames Que sangriento Este ese pedo Que te coman Las ratas Wey Y eso Es pasarse De ver Ok Estas son las coladeras Hay un chinguero De rata Wey Oh Oye Si te dañan Las ratas Wey Si No me voy a tirar El agua De mierda Y aquí Vamos avanzando Supongo que voy a subir Por las escaleras Si Por aquí nos vamos Y Bueno Este wey No trae nada Hay que darle vuelta Para que se abra Eso Bueno Vamos a seguir Por aquí Este Aquí por donde Por acá Hay que darle vuelta A su madre Tiran a los güeyes Muertos Por ahí Imagino que los güeyes Que matan En el En el De interrogación Pinche ratas No mames Me van a matar Las ratas Wey Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo No wey Ya Wey Yo pensé Que si van a ir Me van a matar Me voy a morir No mames Wey Que pinche raterío Wey Puede ser Pinche gobierno Lleno de ratas Esta madre Lo bueno Es que te curas Wey Y no se ponen Así De De toscos De que Necesitas Este Como se llama Conseguir algo Para Para revivir Algo así O hay que entretenerlos Wey Para que Para que puedas Este Darle vuelta A eso Si no Si te matan Ya sé Que no te mataban Pero Pinches cabrones Si Si te matan Aquí Que que sea Hay que subir Por ahí No creo No no Y aquí O aquí Supongo que subes Si si A huevo Subes Que madre Me caí Que es esto Rata Cocinada No Mames Te lo puedes comer Uy Me lo voy a comer Wey No tengo Vida Si los Chinos Comen Wey Yo también Si te sube Vida La comida Te sube Vida Supongo que es Hasta acá Arriba Si Si Ahí Vino Había una Trampa Ahí No me di Cuenta Ok Muy bien Oh Que bien Armas Como Una Lanza Como Inclusión En Devil Within Este Para matar A los cabrones Como se llama Esta manera No recuerdo Pero Más o menos Así Esa Mada Que tira Explosivos Y Y Mamadas Así De fuego Y de electricidad Mamadas Así En Devil Within Más o menos Así Supongo que Devil Within Se basó en este Porque Este fue Antes F Trigger Ok De todos modos Me madreó Ok Por aquí Vamos a ver Que es esto Ok Oh Era para Desarmar Esa Más Muy bien Ni pedo Ahí está Samuel Liza O así Entonces Me tiro Otra vez Al agua Al agua Por donde Es No 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 puedo Por donde Madre Será Mierda También Te ahogas Si estás Mucho tiempo En el agua No Obviamente No Pero Me sorprendo Porque hay Juegos Donde Esto no Importa Y puedes Estar En el agua Por siempre Y no Pasa Nada Ah Aquí Ahí Vida Yo creo Que agarré Y aquí Te tiras Aquí Hay un hueco No La haya Yo visto Un hueco Muy bien Y ya Vamos a tirar Juegos Ahí Hay un cabrón ¿Qué hacen? Vamos a agarrar Esto Ok 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 Ya Con Con A esa Madre Puedes Curarte No Te curas Solito Tienes Que apretar El botón Para Que Te cures ¿Qué fue Carrey? Ah Que mamada Disparale Wey A ver ¿Qué pedo? Salió corriendo ¿Qué? Oh Si Lo maté Wey Está Como A presión Lo matas Bien Ok 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 Le quitas Tu dinero Casi Estás En todos Los juegos Ya En Bioshock Se da Mucho Esto De Robar Robar A los Cuerpos A estos Wey No No me voy A gastar A esa Madre Oye Y este Wey No se Mojo Machetazo Muy Bien Me gusta Mucho Porque Como yo Hay muchos Despistados Y luego No sabes Por donde Madre Ir Y me Gusta Mucho Te van Este Guiando Con la Flechita Me gusta Mucho Te dicen Cuantos Metros Te faltan Para llegar Está Bastante Cool Oye Está Samuel Este Este Wey Fue Entonces El Que me Saco De la Cárcel Oye Se dieron Cuenta Salimos Por un Túnel Igual Que El Chapo Wey No Mames A mi Se me Hace Que Vieron Esta Madre Para Para Guiarse Ok Voy a Poner Este Pues A ver Que Pedo Ok Oh Ya Terminé El Primero La Primera Misión Me Gusto Mucho Yo creo Que Hasta Aquí Le Gordos Gordos Bajo El Árbol Yo Soy Oscar Floppy Nos Vemos La Próxima , No